Soy bien de Córdoba ¡Bien de Córdoba! ¡Bien Córdoba! Soy bien de Córdoba Soy bien de Córdoba Besito Yo somos bien de Córdoba Soy bien de Córdoba Somos bien de Córdoba Somos bien de Córdoba Yo soy bien de Córdoba ¡Bien de Córdoba! Somos bien de Córdoba Soy bien de Córdoba Soy bien de Córdoba Soy cordobés y taxista Y bien de Córdoba Somos bien de Córdoba Soy de Valle Alto Alverde y soy Bien de Córdoba. Yo soy bien de Córdoba. Bien de Córdoba. Yo soy bien de Córdoba. Ya voy a ser bien de Córdoba. Soy bien de Córdoba. Soy bien de Córdoba. Y somos bien de Córdoba. Soy bien de Córdoba. Somos bien de Córdoba. Somos bien de Córdoba. Bien de Córdoba. Soy bien de Córdoba. Y soy bien de Córdoba. Nosotros somos bien de Córdoba.